La verdad que, primeramente tenemos que aclarar de que el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe tiene a cargo la Dirección Provincial de Museos. A su vez, la Dirección Provincial de Museos tiene un área que atiende los museos de Santa Fe Capital y otra área que atiende los del interior. Justamente, el área del interior está a cargo de Luciano Rey. Luciano Rey es del lado de la antropología, lo cual facilitó la realización del convenio. Se apersonó Luciano Rey en San Carlos Norte y en la comuna lograron un acuerdo para que los restos fósiles que hace 31 años que habían aparecido acá en San Carlos Norte del Liptodonte se remitieran bajo recibo firmado y acuerdo a Santa Fe para que sea tratado por los técnicos del Ministerio. Por esta sección especializada en el rescate de este tipo de restos fósiles. Justamente, la idea es ver qué es lo que se puede rescatar y si fuera posible armar una vitrina para poder ser observado. Porque, justamente, después de ya 31 años de idas y vueltas, cuando se hace cargo esta gestión comunal, quiso darle un final a estos restos fósiles que estaban resguardados en la comuna. ¿Es decir que los restos del Liptodonte estaban en el despacho comunal o en las dependencias comunales? Sí, en este momento sí. Por algunos años estuvieron en la escuela y después pasaron a la comuna y, bueno, felizmente ahora, tras este acuerdo, han viajado hacia Santa Fe para ver que puedan ser tratados por gente capacitada. ¿Tienen esperanzas de que se pueda restaurar en su gran mayoría? Digo, las partes cuando se retiraron, cuando se extrajeron hace más de 30 años, ¿estaban todas? Sí, el animal estaba completo, lamentablemente, el paso de los años ha ido degradando al animal. Y, bueno, han quedado pocos restos, a tal punto de que, antes que se lo lleven, se realizaron registros fotográficos para que conste qué es lo que el ministerio se estaba llevando. ¿Les dieron alguna fecha determinada cuando se iban a intentar recomponer o rearmar estos restos? No, estos ya están listos para comenzar a trabajar y es un proceso que le vamos a ir haciendo un seguimiento porque, además de este convenio, Luciano Rey se comprometió a trabajar en otros proyectos, tanto con el Museo Pedroniano como con la Asociación Saboyana, con la muestra permanente. Por lo tanto, vamos a tener un contacto bastante fluido que nos va a dar la posibilidad de realizar un seguimiento de estos restos. Si se llega a restaurar este esclipto, ¿dónde se expondría en el Museo Pedroniano? En primera instancia va a la comuna y de ahí veremos. Es decir, el Museo Pedroniano, que es un museo histórico-biográfico, no daría para esto, pero tenemos el centro cultural que puede acomodarse como para exponerlo. Sería un potencial lugar. Correcto, tampoco pensemos que lo que se va a reconstruir va a ser gran parte del animal. No es así, porque los trozos son muy pequeños, por lo tanto va a ser una vitrina de unas dimensiones bastante pequeñas. No pensemos en una vitrina de un metro y medio. Es decir, lo que se recuperó no es tan grande como el común de la gente piensa. No, no, para nada, para nada. En primera instancia sí, el animal estaba completo y pese a que se había desarmado, había partes bastante considerables. En este momento no, las piezas son muy pequeñas y van a tratar de armar tipo rompecabezas a ver qué es lo que se puede llegar a armar, por ejemplo, de una parte de caparazón o de la cresta, ver. ¿Qué dimensiones tenía en tiempos originarios? No, metro y medio, sí, 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 sí. Y la particularidad era un gran caparazón. Sí, 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 el gran caparazón, la cola y la cresta. Bien, todo esto es fósil. Correcto. Fósil, me refiero. Sí, 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 sí. Fósil, bien. Roberto, ¿dónde se había encontrado este elipto donde nos recuerda? Sí, sería un barrio fonavi que está ubicado en calle La Carlota, al 300, a mitad de cuadra. Cuando estaban cavando el pozo negro lo encuentran y con buen criterio el que lo encuentra dio aviso y no se rompió el animal, sino que comenzaron a hacer tareas de limpieza alrededor hasta que quedó el animal expuesto. De ahí se le da participación al Museo de Santa Fe de Ciencias Naturales, que son los que dan las especificaciones técnicas para tratar de la mejor manera a los restos. ¿Por qué había sido encontrado acá? ¿Qué particularidad geográfica tenía hace siglos y siglos este lugar? No, estos animales aparecen, es decir, por ejemplo, después que apareció este, apareció uno en San Carlos Sur, lo cual no se dio difusión tras los hechos que se habían dado en San Carlos Norte. Y al final de esos restos, no tengo idea en este momento qué habrán sido, pero habían terminado. Yo la última vez que los vi estaban en un galpón. Bueno, este es un principio de acuerdo para intentar reconstruir ese fragmento de la historia. Es la idea, es la idea de tratar de dar un final, porque después ya de 31 años de que estos restos estuvieran en San Carlos Norte, por lo menos intentar ver qué se puede recuperar para que pueda ser expuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!